El senador José Alfredo Eugénico Zuleta presentó una proposición para reconocer y mostrar al maestro Jorge Antonio Ñate González como ejemplo de generaciones vigentes y futuras en la interpretación de la música vallenata en concordancia con la declaratoria de salvaguardia y exaltación del canto vallenato como patrimonio histórico e inmaterial de la humanidad. La proposición respaldada unánimamente por el Senado de la República durante el inicio del segundo periodo de la tercera legislatura del Congreso de Colombia. El Senado de la República de Colombia reconoce y muestra al maestro Jorge Antonio Ñate González, el jilguero de América, el ruiseñor del Cesar y a partir de la fecha funesta de su partida, la leyenda, como ejemplo de generaciones vigentes y futuras en la interpretación de la música vallenata en concordancia con la declaratoria de la salvaguardia y exaltación del canto vallenato como patrimonio histórico e inmaterial de la humanidad para que se continúe la versatilidad, el estilo y la disciplina de quien históricamente ha sido y será prototipo auténtico de las interpretaciones de la expresión musical legítima del folclor de la tierra de Francisco el Hombre y seguir los pasos del más grande de todos los tiempos e interpretar el canto vallenato bien cantado como lo hizo el jilguero de América, el ruiseñor del Cesar. La condecoración de honores póstumo al maestro Jorge Antonio Ñate González, el jilguero de América o el ruiseñor del Cesar fue entregada a los familiares del fallecido cantante en un acto especial que tuvo lugar en el Salón Elíptico del Senado de la República. En el mismo acto se hizo también un reconocimiento a la labor desarrollada por Jorge Ñate como representante de la Cámara por el Departamento del Cesar en dos periodos constitucionales. Por las anteriores consideraciones impóngase la consideración de honores póstumos al maestro Jorge Antonio Ñate González, el jilguero de América, el ruiseñor del Cesar y entréguese la presente proposición en nota de estilo a sus familiares en el acto que enaltece la honra, la vida y la obra de quien también actuó como representante de la Cámara por el Departamento del Cesar en dos periodos constitucionales donde cumplió a cabalidad una misión perseverante y un papel servicial a favor del Cesar y de su querido municipio La Paz.